Ya, aquí está todo pauteado, Cristina. ¿Listo? Tú tenés que presentar el proyecto como si tu sueño fuera vivir en esas parcelas. Ya, 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 ya. Ya, si no va a ser tan difícil. O sea, si en el fondo es como... ¿Cómo va a ser mi vida nomás? Y en Olmue, ¿ya? ¿Estoy bien? Sí, nosotros te vamos a hacer unos ruidos de animales, ya. Así como para que entré en el ambiente, chanchito, todo lo que... Pero espérate, no me hagan reír, porque entonces se me van a arcar la falta de gallo. No, es para que entré en el ambiente nomás. Pues no te rías y concentras. No me concentras, no es nada. ¿Ya? Ya, voy a hacer el primero una vez, ya. El proyecto inmobiliario Aires de Curacabí ofrece parcelas en un exclusivo condominio con toda la seguridad que tu familia merece. Lejos de la ciudad, disfruta del aire puro, los amplios terrenos y las ventas de la... No, y las ventajas de la vida campesita. Cristi, sorry. Sorry, pero estáis súper tiesa, ¿pocachai? Es como que no te gusta la vida en el campo o no te gusta la vida en el campo. Sí, pues Cristi, no sé. ¿Qué guapo? Por eso, pues. Hazlo así como con ganas, es como si tú estuvieras viviendo ya en un mue, ¿cachai? Onda corriendo en el campo, así con el pelo al viento, con olor a campo, ¿me entendí? ¿Cachai o no? ¿Cachai? Ya, vamos, démosle. Vamos, ya. ¿Ación? Aquí nos instalaremos, mi amor, cerca del arroyo, junto a los árboles frutales. Esta será nuestra tierra prometida. Lejos de los pieles rojas, construiremos nuestra cabaña con nuestras propias manos. Le amo, señorita Cristina, le amo. Le amo, señor Álvaro. Iré a buscar unos niños para hacer una fogata para ti, para el niño. Mi niño, esto te va a encantar. Apenas aparezca el poni salvaje, lo laceré para ti. El poni... Por eso, Aire de Curacabí es un lugar hecho para la felicidad. ¡Corte! O sea, bueno, la zorra que le pongáis color, pero... ¿Estás llorando? Es que no sé. Soy súper feliz. De verdad que soy muy feliz. Ya no. Vamos de nuevo. ¿Hagamos otra? Vamos de nuevo. Vale. Ya. ¿Tú bien? Sí, súper.